Hemos tratado también de convencer a las diputadas y diputados a que actúen en congruencia. Hoy quiero nuevamente pedirle a las diputadas y diputados locales de todos los partidos a que no voten ni por el fiscal anticorrupción, ni a favor de los magistrados que integrarán la sala anticorrupción o de combate a la corrupción. No se hagan cómplices tampoco de esta decisión de dejar bombas financieras sembradas en el camino para que Veracruz entre en crisis. No permitan que este gobierno que llevó a Veracruz a la quiebra el día de hoy pueda, con estas acciones, terminar de llevarnos hasta el fondo del precipicio. Diputadas y diputados, actúen en conciencia, dejen a un lado su interés partidista. No permitan que compren sus voluntades. No permitan que compren sus votos. Ustedes representan al pueblo de Veracruz.